Si rumora por ahí, que ya no eres la misma y que todo ha cambiado Hay un hombre por ahí, que demostró su sentimiento y tu corazón ha robado Hoy te vi, tan reciente, sorriente, brillante como antes No entendí, que tu mundo está completo desde que soy tu amante Y yo sé, que tu mundo cambió porque estás conmigo Y no crees, hacerte sentir como nunca te has sentido Y yo sé, yo sé, que quieres volver Que piensas en mí, cuando estás conmigo Yo prefiero ser tu amante que tu esposo o tu ego Todo se pone más intenso cada vez que nos vemos Las llamadas privadas, nuestros secretos Mil mentiras, y es donde nos vemos A ti te gusta hacerlo, mami, al escondido Tú te tiras mil trambos para verte conmigo Que se joda todo, el celular se apagó Dile, dile a él que tu amiga a pie se quedó Eso fue la chillería Todo el mundo pasando y mirando la guagua mía Eso fue la chillería Por si no cogen, dile que soy mecánico y te jumpé la batería Eso fue la chillería No te griten, bye now Porque paciente decir que habría Eso fue la chillería Por si acaso yo salgo en su pole exclusivo el otro día Y yo sé, que tu mundo cambió porque estás conmigo Y no crees, hacerte sentir como nunca te has sentido Y yo sé, yo sé, que quieres volver ¿Qué piensas en mí cuando estás conmigo? Dime tú cuántas veces se las has pegado Por la calle le gritan por ahí viene Pero mira qué cosa, ese número que está conmigo se ha revolcado Cuando la tiene de espalda pinchea porque tiene mi nombre tatuado Mira qué cosa, que me dicen que el tipo es buena gente Y como no lo conozco, le sigo metiendo caliente De frente o de espalda, como ya le gusta Te narro esta canción debajo, su camino y se asusta Eso fue la chillería Todo el mundo pasando y mirando la guagua mía Eso fue la chillería Por si no cogen, dile que soy mecánico y te jumpé la batería Eso fue la chillería No le griten binao porque es paciente de psiquiatría Eso fue la chillería Por si acaso yo salgo en su pueblo exclusivo el otro día Se rumora por ahí Que ya no eres la misma y que todo ha cambiado Hay un hombre por ahí Que demostró su sentimiento y tu corazón ha robado Hoy te vi Tan radiante, sorbiente, brillante como antes Entendí Que tu mundo está completo desde que soy tu amante Y yo sé Que tu mundo cambió porque estás conmigo Y logré Hacerte sentir como nunca te has sentido Y yo sé Y yo sé Que quieres volver Que piensas en mí Cuando estás con él